Entonces coincidimos, por ejemplo, entonces, a mí se me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de hilo o piel de durazno o de papel de liga. Le doy una importancia igual a cero, al hecho de que amanezca con un aliento afrodicílapo o un aliento insecticida. Puedo soportar perfectamente una nariz que sacaría el primer premio en un concurso de sanahorias. Pero eso sí, en esto soy irreductible. No les perdono bajo ningún predesto que no sepan. Volar, si no saben volar, pierden el tiempo la jefe de las seducciones. Esa fue, y no otra, la razón de que me enamorase tan perdidamente. ¿Qué le importaban sus labios por entrega? ¿Qué le importaban sus extremidades de palpípero? Sus miradas de pronóstico reservados. Si María Misa, mi María Misa, era una verdadera pluma. Desde el amanecer volaba, traía un estudio a la cocina, de la cocina a la despensa. Volando me preparaba el baño, la panusa, volando realizaba su placer. Con qué impaciencia yo esperaba que volviese volando. De algún paseo con los alrededores. Allá lejos, en el cielo, un cantito gozado. María Misa, María Misa. Y a los pocos segundos me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme, oraba. Y a cualquier parte, durante kilómetros de cesarejos, planeábamos una calice que nos acercaba al paraíso. Durante horas en el interior, morábamos en una nube. Todo su pelo lo hacía. Durante horas en el interior, morábamos en una nube. ¡Qué consuelo! ¡Tengo un espacio! ¡Qué maravilla la de tener una mujer! ¡Está muy ligera! ¡Muy bien un sábado! ¡De vez en cuando es la certeza! ¡Qué brutosidad ha de pasarse los días entre las nubes y las noches! ¡En un solo vuelo! ¡Después de conocer una mujer etérea! ¿Puede bendarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre? ¿Verdad que no hay una diferencia circuncial entre vivir con una baja o una mujer que tenga las nubes a setenta y ocho segundos? ¡Piense! ¡Yo, por lo menos, soy incapaz de completar la seducción de una mujer terrestre! ¡Y por más empeño que ponga en conseguirlo! ¡No me es posible tan siquiera imaginar que pueda hacerse el amor más devorado! ¡Gracias a ti per lo menos! ¡Gracias! ¡Gracias a ti per la tarde! ¡Gracias a ti per la tarde!